Cuidado sin romper el cantarito, anda con mucho cuidado sin romper el cantarito No vayas al río ya de noche Aquí está hablando y trabajando al mismo tiempo Parece que esto es mi trabajo Prodúzcan No basta que traiga el lápigo Sorry bro, es que le tengo que hacer la historia Para que llores Para que llores Yo le tengo miedo al tequila porque me he metido en las pedas Sí, he borrado cassette con tequila Así que le tengo miedo y respeto ¿Se puede comer? Después de que la exprime Hola amigos, bienvenidos a mi canal Yo soy Alexa López y en esta oportunidad Tengo a dos súper invitados Aquí no hay recursos para la música Aquí tenemos al chef Charlie No, mentiras Él es DJ, DJ Charlie Él tiene su canal de YouTube Así que muchas gracias por aceptar la invitación al canal Gracias a ti por invitarnos para ver cómo son borrachos Y por otro lado tenemos aquí al Mueco Mueco de México Aquí estamos en las vibras mexicanas Sí, gracias a todos somos mexicanos hoy Yo soy de corazón mexicana Eso es lo importante Y les cuento que estuve por ahí viendo un videíto De una bebida muy típica mexicana Que se llama El Cantarito Y como a mí me gusta el desorden, el alcohol Aquí ustedes van a ser mis esclavos y me van a ayudar Esclavos No, mentiras Aquí vamos a partiendo y mezclando Se supone que el concepto es Todos los ingredientes que ven acá los vamos a poner ahí juntos ¿Ustedes van a probar antes El Cantarito? La verdad yo nunca he probado una bebida alcohólica Tal vez sea la primera vez Ay, qué mentira Vamos a probarlo Mientras vamos aquí preparando esto Ustedes me van a ir contando De cómo ha sido su vida y su experiencia acá Pues al fin y al cabo todos inmigrantes Y tenemos nuestras historias y nuestras cosas a nivel personal Entonces, bueno ¿Ustedes lo han probado fuera del chiste? ¿Han probado el Cantarito? Sí, sí lo he probado Yo de verdad no ¿No? Ok Les cuento Yo tampoco Y esta por ejemplo Ni siquiera he probado nunca esta soda ¿Ustedes saben que sí? Sí, con tequila ¿Sí? ¿Cómo se pronuncia esto? Ah, Squirt Squirt Bueno, en México Yo le estaba diciendo Bueno, mi tía le decía Squirt ¿Rete el Squirt? Está en el Squirt Ajá, pero lo correcto es Lo correcto, no sé ¿Cómo se dice? No, yo no sé Yo les estoy preguntando ¿Es en inglés, no? Squirt Squirt Yo le estaba diciendo Squirt En el video Pero estoy mal, creo Bueno, yo creo que leyéndolo en español Sí, dice así, ¿no? Squirt Pero en México Le dicen Squirt Ok Ok, listo Entonces esto es como Esto es como una Sí, como decía No pagada Entonces esto es como una soda ¿De qué? ¿Torón? De toronja con limón O no sé qué tal Algo así Entonces supone que el cantarito Tiene tequila Limón Jugo de naranja natural O toronjas Y esta soda Y un poquito de sal Y un poquito de sal con hielo Entonces aquí ya tenemos todo listo Ok Ustedes me van a ir ayudando ahí a cortar Mientras vamos echando el chisme Mientras ustedes me van contando Entonces ahí Ustedes dedíquense nomás A... Si quieren yo voy haciéndolo de las naranjas Y ustedes me ayudan Ok, pero ¿qué hay que hacer entonces? Bueno, lo primero es exprimir el jugo Del limón Y de las naranjas Ok, entonces ¿Lista? Aquí tengo este exprimidor De última tecnología Perfecto Tengo aquí el exprimidor de última tecnología Y este lo puse como para ponerle el juguito de la naranja Para que se cole Esto es como lo llaman en Colombia Colador ¿Ustedes también? Coladera A él dicen colado siempre A la fiesta No lo invitan No, pero llega ¿Pero corta las naranjas o qué? Sí, cortala la mitad Y yo lo intento exprimir Bueno, entonces Vayan contando cuántos Ok, aquí está hablando Y trabajando al mismo tiempo Órale Parece que estoy en mi trabajo Prodúzcan Prodúzcan No basta que traigan látigo Bueno Cuidado con el cuchillo Váyanme contando Pues cuánto tiempo llevan en este país Y cómo resultaron en todo este tema de YouTube Empecemos por ahí Para que ellos tengan la oportunidad De ir a visitarlos En sus canales de YouTube Y en sus redes sociales también Primero del más grande al más pequeño Tranquila Tranquila ¿En edad? Ok Si no me puse a uno Me puse a otro Pero de que me marean Me están haciendo burles En serio Normal Yo creo que sí Yo aquí le voy a ir echando el juguito Yo como no tengo el exprimidor de naranja eléctrico Yo le echo aquí Así pues me parece a mí que yo lo puedo ir a sol Y ese me imagino que en aquel, ¿no? Ay, pero voy a ir poniendo las pepas ¿Para qué es eso? No, es aquí el limón, ¿no? También Sí, no Sí, si quieren vayan luchando ahí Entra allá Sí, ya luego lo... Ay, pero esto como que no se quiere quedar Ahí se llega cuando esté hecho Al final Bueno, yo los veo ¿Sabes qué? Aunque esto no tiene muchas pepas Yo como que no voy a usar esto Porque no se quiere quedar ahí parado Eso es como una cancha No se quiere quedar parado Ok Ok No, no, no No, no, no Ok, bueno, entonces ahora sí, siga Mijo, hágale, hable Sí, sí Habla Es que no me dejan Es que no me dejan Están ahí No, no Ya le digo ya Entonces, cuando nací Mira, pero usted tiene el resto de práctica, ¿no? Mírenlo ya, está ahí Es que él sí es chef, de verdad ¿Ah, sí? Me dieron permiso a la nación No, no, en serio No, no existe ¿Te dedicas a ir que acá? ¿Trabajas en cocina? Sí, soy cocinera en un restaurante italiano A todos los que no me conocen Les digo que soy chef Pero soy cocinero Y en la línea trabajo ahí Y este Ay, qué bien La vida es que La habitud de 10 a 10 ¿Este? ¿Todos los días todo? ¿Pero descansas? Descanso un día a la semana Y cada 15 días Descanso dos Cada dos semanas Agarro dos días ¿Y cuánto llevas acá en este país? Oh, voy llegando Yo soy nuevo Tengo que cuatro años aquí Ah, dos pelos Sí, verdad Sorry, bro Es que le tengo que hacer la historia Para que llores Para que llores Para que me limpia el ojo Para que me viera ¿Tú historia está tan triste? Tú está viendo que triste Para no usar gotas Me dejaron Me divorcié Y ya ¿Qué? 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 Nada más es este Sí No, lo demás no Lo demás Es que nadie con el alcohol Te empieza a desahogar Pero no les he dado todavía No, todavía no Todavía no ha llegado ¿Quién me domine? ¿Qué pasó? ¿Todavía no? No, todavía no ¿No? Ah, y está difícil este hombre de dominar Bueno, entonces Desde que llegaste Estaba trabajando en este mundo De los restaurantes Sí Ahora sí que desde que llegué Empecé a trabajar en ¿Cómo se dice? Pues como todo en todo ¿No? En construcción En lo que viene siendo O en un car wash Este, también trabajé Limpiando nieve Trabajé este Oh sí, duro, ¿no? Está limpia a mí Es duro, ¿no? Ah ¿O tiene las maquinitas? ¿O es como Es que depende? Porque hay lugares Donde nada más Te mandan a ¿Cómo se dice? ¿Cómo se le llama en inglés Eso de nada más Este, la banquetita No sé si es con pala No, así Por ejemplo Tu sábana La banqueta Con pala Y ya por ejemplo ¿Cómo la ande? Sí, la banqueta ¿El sidewalk? El sidewalk Oh, sidewalk Y ya por ejemplo El parqueo Pues ahí sí ya llevas Tu máquina esa Que va botando También Pero sí es un poco Es un poco triste Complicado Recién cuando llegas A este país Porque no sabes ¿Y tú llegaste solo? Sí O sea, no tienes familia acá Ah Tenía unos amigos Unos amigos Pero familia no No, familia no Familia nada Estás completamente Bueno, tú eres de Puebla, ¿no? Tú también Sí, yo también ¿Tú tienes familia acá? Cuando llegué, no En este momento Sí Ay, es que es dura la vida inmigrante Sí ¿Cómo? No, no, pero sí Cuando llegué Yo ¿Cómo? ¿Cómo así? Cuando yo llegué Ahora sí Es un poquito difícil Cuando llegas de tu país Ya sea del país que sea Para que te empieces a adaptar En la cultura de aquí Al trabajo Y todo eso Sí está un poquito complicado Entonces sí Me costó un poquito Porque en México Sí tenía como Las comodidades Que aquí no tenía Entonces sí está ¿Oh sí? ¿En México vivías mejor que acá? No, mejor Pero Por lo menos tenía un carro Y cuando llegué aquí Tenía que andar en bus ¿Oh sí? Ah, no Pero yo sí Fue pucha en Tazmilen Iba allá en Colombia Chavera Solo transporte público No, yo sí Yo nunca manejé Hasta que llegué acá La pobreza Echa carne No, yo sí Yo tenía burro Porque yo vengo del campo Literal O sea, entender Pero sí La verdad es que es difícil Cuando llega uno aquí Les decía No, o sea No, les decía Que venía del campo Le decía Una persona que conocías Le decía Yo soy montañera Sí, yo soy montañera ¿Qué decías Rafael? Sí, bueno Los montañeros son más También a los que son Del campo Y como los que son Por ejemplo Antioquia Las montañas Porque nació aquí En muchas montañas Les dicen más también ¿Qué tal este exprimidor De naranja? Está perfecto A ver ¿Dónde lo encargaste? ¿En Amazon? En eBay El cuchillo ahí dándole Oigan, no De verdad Sí, debí haber preparado Algo más Imagínate la mañana Pero ustedes pueden ir usando Si quieren ese cuchillo También No, pero ese lo puede exprimir O igual como todo Se va a mezclar Sí Entonces lo puedes echar Ahí mismo con el de limón Porque todo lo vamos a mezclar Lo mezclamos ahí Y ya Ya no lo contraten Como cocinero No, mira, mira ¿En qué ese se puede exprimir así? Sí ¿En serio? No, yo sé Pues todo va junto, ¿no? Sí, todo va a ir junto Mira, esta técnica Al estilo muñeco, ¿eh? De hecho, estas naranjas No están tan duras Y están riquositas Entonces sí Voy a seguir Mira, ¿viste? Bueno, ¿por qué no lo hicieron Aquí también todo junto? Sí ¿Por qué no caben dos manos? Cuatro, más bien ¿Por qué no caben cuatro manos? Pero No, pero exprime la isla Y mira para mí ¿Qué te sientes? Ahí, exprime la isla ¿Para qué? No me va a dar las manos Pero es el que le va a dar Le va a dar Como los tacos en México Escuchado que Entre más callejeros Son más ricos Ah, bueno El smoke, el polvo O sea, que tú también aquí has trabajado en varias cosas O DJ ¿Cómo resultaste en este mundo del DJ? Pues la verdad Yo ya había empezado desde México Yo vine aquí Tenía 17 años Ahorita tengo 21 Entonces Entonces Eso que los dos no reímos Eso que nadie le creyó Bueno, eso que nadie me cree Pero la verdad Entonces Es que no puedo hablar Y estar haciendo las cosas No me ponga nervioso Es que la rompí La rompí Usé la técnica de muñeco Y como que no Oh, mira Mira tú Hasta lo logró partir ¿Se puede comer? Después de que la exprime Sí Yo le voy a comer Ay, está buena esta Entonces Desde Chabas de México Ya le mezclabas Sí, sí, sí Entonces Ya cuando llegué aquí Me tardé Algunos años En encontrar la oportunidad De buscar lugares Para trabajar Sí Pero tú seguías con el tema Claro, sí Eso Prácticamente ese fue el objetivo Por el que vine Para comprarme mis cosas De una laptop Y todo eso Que en México no tenía Que no me compraba Sí, te entiendo perfectamente Hubiera tenido tu carro No tenía No, ven Ah, pero Un burro Porque esta la voy a usar Esta tapita Ah, sí ¿Para qué? Si quieres déjalo aquí en este momento No te preocupes Pues para taparla Y revolverla ahorita Porque acaba todo Sí, háganle Háganle ¿Será que la puedo exprimir? Claro No, esta no No, como los tacos ¿No? Entonces Bueno Entonces aquí se dedican ustedes Tú al tema De ser DJ ¿Ese es tu trabajo De tiempo completo? Sí, por ahora sí Porque estoy desempleado No, por eso O sea, DJ No digas que estás desempleado Porque te dedicas a ser DJ Pero eso es como de vez en cuando Bueno, sí es un trabajo Con mucha responsabilidad Sí La verdad Y tú al tema de la cocina Ah, ya le podemos echar el hielo Si quieres echar el hielo Mira, le echamos todo Sí, listo Ahora sí mezclemos el juguito ¿Qué tanto de hielo? Le echamos todo, ¿no? Sí, échalo todo Van adentro ¿Y él lo ha arrastrado? No No, yo no Solo lo voy a poner aquí en este plato Solo lo voy a jugar Solo me ha dado las manos Aquí ¡Gracias! Tranquilo Le echamos un este ¿Saldecita? No, sí es sal Sí, échale un poquito de sal del Himalaya Pero esa sal Sal de que se vea diferente a la que Sí, supuestamente esta es más saludable Porque viene del Himalaya Y no está procesada como la otra ¿Cómo se llama esa? Sal del Himalaya ¿Sal del Himalaya? Sal rosa Sí, sal rosa del Himalaya Fueron hasta las fronteras del Himalaya O ese de Himalaya Me recuerda a un TikTok Cuando dice Bienvenidos a un Himalaya Ah, ya lo tengo Ya le hice ¿Sí? ¿En la nieve? Sí, échale Sí, en la nieve No, en la sal En la película En la película En la película Ah, bueno Ticto Mira, dime ¿Ahí está? Sí, ya le echaste un poquito Sí Ahí ya tiene limón Ah, mira este que es de naranja Que nos queda acá ¿Eso fue para mí? Yo toda En serio Bueno, pero platícanos también Sí, cierto ¿Cómo fue que empezaste a esto de YouTube? Ah, bueno No, pues es que Bueno, ustedes saben No sé si hayan visto Pero ahorita antes les conté en el otro video Que por cierto Pásense en el canal del Muñeco Y pásense en el canal de Charly Porque hicimos otros videos muy chéveres Están buenísimos Así que no se los vayan a perder tampoco Y les estaba yo contando Pues que la primera El primer contacto que empecé a tener con México Fue porque pues mi mamá está casada con un mexicano Esa fue la razón por la que llegamos acá Y entonces ahí fue donde empecé a conocer De la cultura mexicana De la comida Y de todo este tema Entonces dije Bueno, quiero aprender más ¿Y por qué no hacerlo en compañía De personas que me puedan enseñar? Exacto Entonces así fue como surgió el tema del canal Y ya después se fue transformando Como en otras cosas Fui conociendo a otra gente Y dije Ay, ¿por qué no también hago entrevistas? Y pues todo ha sido como que Solito se ha ido Se van conectando Sí, sí ¿Y qué tiempo llevan más o menos así Haciendo videos para YouTube y todo eso? Eh, un año ¿Un año? Justamente empecé en febrero Del año pasado O en este momento ¿Estás de aniversario? ¡Estás de aniversario! Por eso es la salud Así que ve sacando el tequila ¿Qué tal ustedes para el tequila? ¿Le entran duro? ¿O le entraban antes? Antes sí Antes sí Sí, antes sí Pero quería terminarme todo el licor Pero no pude Entonces me di por vencido Y ya lo dejamos Por el olvido Y yo de mi parte pues Llega un momento En el que te llega la madurez Y dices No, no más Eso de los 30 Pues a mí me vale Yo todavía no he llegado a los 30 Yo todavía no he conseguido No, pero era de los 30 Tengo 21 Pero está No, yo le tengo miedo al tequila Porque me he metido en las pedas ¿Sí? Sí, he borrado cassette con tequila Así que le tengo miedo al respeto Tal cual He borrado cassette Entonces es de verdad Que el otro día me siento En Colombia le decimos guayao Pero eso es al otro día Al otro día me siento La restaca La restaca Yo sé que para ustedes Estar en el guayao es otra cosa No sé No, ellos ya me lo han explicado En los comentarios Porque yo hice ese comentario una vez Y ellos te dejamos saber Que estar montado en el guayao Significa tal que se llama Ah, en Colombia significa Un árbol, ¿no? ¿Un árbol? Sí, el que te lo das guayao Sí Es en el árbol De la vida y del amor De la vida y del amor Donde están otro tipo de guayabas ahí encima Pero bueno, en fin Estamos hablando del tema del alcohol Y la restaca Entonces le cogí respetito al tequila Porque nosotros tomamos aguardiente anti-genio ¿Han tocado? Claro, yo lo he probado Eso sí lo he probado El guarito, ¿no? Sí, el guarito ¿Es más duro el tequila? ¿O qué piensan? Sí, yo creo que sí Sí, es más duro El otro yo me tomé como 10 tragos Y nada Y de ese es donde No, a mí me pasa diferente Yo me tomé tres caballitos de guarito Y de volar se me puso Se te borró No, no ¿Caballitos? ¿Son qué? ¿Chats? ¿Cómo este? Sí, ándale Tres de esos de guarito ¿Te tomaste tres y perdiste la mujer? No, no, no Pero me decía Como que Te supe la roja Esa era para mujeres Te daban el de mujeres Para que les suba la truja Sí, ¿no? La verdad, hacía frío Bueno, así que yo dije Pues para no irnos tan tan alcohólicos Voy a medir los chats Sí, sí Y después le ponemos la suda ¿Ya se va de acuerdo al...? No, no, pero pues para no ponerle la mitad Y de estos de aquí todos borrachos Suscribanse al canal No Yo diría que eso me pasiera esto de aquí Y luego la mitad de aquí Mitad y mitad Ah, no Solo voy a echarle qué Por ahí unos qué Dos por trago Yo vi un video que era todo en la botella, ¿no? No, pero también tenían más limón y más jugo de naranja Pero calculemos Y el cártaro era de una silla Y el cártaro Es que hay veces de los que ven los videos y la adelanta a 20 segundos Si no veo qué tamaño No digas el secreto Por eso no veo el tamaño del cabello ¿Vas cortando? ¿Ya con eso no? Le eché cuatro Todavía no Esperen, cinco Por eso dije que mejor la botella Cinco Que es seis Voy a echarle... Sí, seis Seis y ya está bien Como más o menos calculándole tus shots Para cada uno Ok Listo Ahora sí la soda Esta yo creo que... Oh, ya le iba a poner ¿Qué tal? ¿Quieres que le amigamos primero o la echamos a lo... Yo creo que va a ser como... Tenemos que echar unas tres de estas, ¿no? Para que se llene... No, o sea, sí... Yo creo... Yo pensaba que el hielo iba a ir aquí y les voy a reservar, ¿no? Ajá, gracias ¿Y por qué hasta ahora dijeron? No, pues... No tengo miedo ¡Hablen! Si te decimos algo... Los esclavos... Sí, o sea... Los esclavos... No, pero ¿sabes qué? Como todos se van a mezclar acá, pues lo finalmente les servimos O si quieren sacamos... O ponemos más hielo Ahí tengo más hielo No, mira, ahorita está lo... ¿Cómo se dice? Es repartirlo Porque ahorita está... Lo que viene siendo el limón, la naranja y el tequila Está como partes iguales, ¿no? Entonces hay que ponerle partes iguales a las tres Pero yo creo que pongámosle partes iguales de la soda Sí, yo creo que... Ah, sí, también Échale una... Yo creo que son dos, ¿no? Para que... Ok, ok Miremos y ahí probamos un poquito y miramos cómo está el... ¿Qué le falta? Si le falta limón, si le falta naranja Si le falta tequila Ahí lo vamos probando Yo nunca he probado esta soda Ah, sí, yo sí, dame de esta No, ya, es que... Esa, échame aquí Tranquila ¿Es verdad? Dame, tranqui Vamos a brindar Ay, no, no, no... Ay, tranqui Es un otro video No, no me rompan aquí Es que el tequila está muy cerca Me están variando No, me voy a pasar el alcohol Sin que se riegue la sangre jamás el alcohol ¿Viste? Eso es lo más importante Ahí alcanza perfectamente para tres Sobra Sí, ¿viste? Claro, mira Vámonos ¿Qué? Lo pruebo primero y digo Digo mi vista Hay que menearlo un poco Hay que menearlo un poco Yeah, no, pero... Ah, bien Pásame eso, por favor ¿Quieres que lo pruebe un poquito primero? Es que tú me echaste ahí Oh, ok, me echaste Sí, me echaste ahí No, prueba lo primero ¿Estás bueno, bueno entonces? Sí, eso Ah, sí, mira Y ahí lo pruebo y digo Ya lo mezclaste bien, ¿verdad? Ajá Sí A ver A ver, a ver, a ver Sí, llegó la hora de la verdad Ah, le falta Le falta, le falta Donde no hizo gestos Sí, le falta Le falta un poquito de tequila Sí Pero está bien ácido, ¿eh? A ver, ¿dónde viene? Oh, yo creo que es por la naranja, ¿no? Charly Vamos a ver Ay, está rico Prueba, prueba, prueba Por ver, ¿le falta o no le falta tequila? No, yo creo que no le falta tequila Ya el segundo en que le falta tequila Ahorita no Sentí como un calor así por mi cuerpo ¿Tú quieres, eh? ¿Cómo le llaman a tu palabra? Catador 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 Sentí como un calor en mi cuerpo ¿Eso es normal? Sí Es la cara Sí, les pasa No, en serio, así como que No, está bien ¿Está bien? ¿Tú quieres probarlo? Está suave No, yo aquí con ese No, pero esperen que no lo hemos servido Vamos a ver si es hervir lo real aquí en estas Ah, sí, cierto A mí no me van a engañar con este poquito No, no, no Espérenme un momentito Oigan Así se agarra la copa Se agarra así ¿Cómo se agarra? ¿Cómo se agarra la copa? ¿Así? Está delicioso Como quieras agarrarla Así ¿Así? Te trae las patitas ahí porque donde las tienes que agarrar No ¿Y esas? Está bien, está rico Aquí Está sabroso Sí, no tiene mucho alcohol Estos los compré una vez que fui a la Fortaleza Sobre me parecieron bonitos para esto Que se parecía al container que tenían en el video del cantadito Buena comida Eso están bien bonitos Saludos al amigo Arturo 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 Sí, como si de verdad Aquí, fuera de chiste en mi canal está la entrevista con Arturo Sí, yo lo vi Entonces, nuestro amigo Arturo Ah, sí, sí Ya tiene muchos años que lo conozco Ah, sí Ah, qué chévere Entonces, desde Puebla también Sí So, publicidad no pagada para la Fortaleza En ese video también tengo ahí como es el restaurante Uno de los más grandes que él tiene El de Garfield Está el de... Carstall Carstall Algo si no se cuesta ¿Cuál es más grande? ¿Aquel? Sí, el de dos pisos en ella Bueno, hagámosle la servidita, el brindis Y nos fuimos a tomarnos esto y a sentarnos y a hacer otro video para el canal de Charly Sí, pero tomen para que se le quiten los muebles No, 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 no Vamos a servir los tres, a ver Sí, 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 pero que deja que se le acabe No, 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 que ya estoy bien con esto No, no, pero ahorita te echamos un poquito Un poquito, pero relax, papi Yo te llevo a tu casa, ahorita ya Yo le digo, disculpe la señora Como no estuve a ir a mi casa No, 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 no No vayan a decir que ando induciendo lavanda, ¿ok? Usted indúzcame Ok Yo me dejo inducir al alcohol ¿Pero que no le tenían que poner hielo a este? Ya no No, así ya trae Échalo, regresalo, regresalo No, yo le puedo echar el hielo Encima, yo le puedo echar el hielo encima ahorita Ah, pero que tanto a ver que vaya lo mismo Aquí estamos A lo mejor lo ponemos aquí Ajá Para que... Yo con este sí estoy bien Toma el agua Un poquito, nada más Un poco tocha Ay, no, pues tan santo Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ok, se dijo que no es ya ¿Qué pasó aquí con estos mexicanos? Esperen un momento Porque es que... No, no No, no No defrauden la raza Que hasta donde yo sé Los mexicanos toman y le entran duro a tequila Ok, eso es lo que iba a preguntar ¿Cuántos mexicanos conoces que son muy borrachos? Varios Y está chévere y nos tomamos alguito No se relaja y está bien Eso es lo que iba a preguntar ¿Por qué la mayoría tienen como concepto que los mexicanos son borrachos? Porque es verdad Yo soy la excepción No, mentiras, no son borrachos Pero como el tequila está tan relacionado a la cultura mexicana Ok Y yo sí he conocido a varios que le entran durito al tequila y les gusta Y me parece chévere Te voy a platicar una experiencia rápida Hace como dos meses En noviembre fui a México Y en las fiestas Sí No te dan cerveza Te dan botella ¿Botella? Sí En borrachos de Cuepucha Ahí sí Ahí tendrían que ir Yo le digo ¿Usted me ha dado? ¿Usted me ha dado la botella? ¿Tendrías que ir? Ah, tendrías que ir, sí Por supuesto que sí Vamos a ver si se nos da la ida a México Pronto Esas son como que las más fiestas de pueblo Ajá Son las fiestas de pueblo que llegan y te ponen bebidas Comidas para llevar una semana A mí lléguenme, lléguenme, yo voy, yo voy Los que van a ver este video si son de México me van a dar la razón Invítenme Son lugar Son lugar Son lugar Díganme en dónde Están las órdenes que yo llevo ya Todo en México Es decir todo en México Sí Lo bueno de los que viven o los que están allá es que cuando hacen fiesta dan de todo Y atienden muy bien a los invitados Yo he visto que ustedes Yo he visto que ustedes son muy amplios en el tema de la comida y el alcohol y el trato de la gente, son muy amables, muy amplios, entonces eso me parece muy chévere Pero bueno, a ustedes muchas gracias por haber venido acá, por haber sido mis esclavos acá Por haberme ayudado y hagámosle entonces un brindis por, porque YouTube Por esa colaboración Porque YouTube nos dio la oportunidad de conocernos, entonces qué chévere, hagamos aquí un brindis Con el cantarito, ay Sí, estoy agarrando el que no es Entonces aquí, salud Saludcita Saludcita, saludcita Que viva México Y arriba Colombia señores Cantarito para ustedes Una, dos y... Tres Vámonos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está bueno, está bueno Un brindis por las colaboraciones que se aproximan Porque esa no nada más es, como se dice, primera vez, ¿no? No, no Aquí seguimos, aquí seguimos presentes Tal vez un video a las 4 de la mañana, no sé Te esperen las historias en Instagram Te esperen las historias en Instagram y ellos Aquí tenemos a Alexa López, cójale el pelo Cojale el pelo Claro, a Núñez le trajimos una cubeta ahí para vomitar Charly Pero bueno ¿Y tú? No, pues bien Así que ya saben Vayan y visiten los canales de ellos Y denle mucho amor a este video Si les está gustando el video Si tienen alguna otra forma de hacer el cantarito Cuéntenos qué otra cosa o de qué otra manera lo podríamos hacer Recuerden dar su like Suscribirse al canal Activar la campanita Y por aquí nos veremos más, ¿no? Sí, claro que sí Lo que acabas de decir, ¿cómo hacer el cantarito? Me acaban de decir también que lo pueden hacer Te acaban de decir por interno No Es que ahorita que cortaron el interno Pero hemos hecho cortes pero me acaban de decir Me acabo de acordar, ¿eh? ¿Ves? por eso no me gusta Ya no le da mal El que entendía que está muy alejado Como hace 300 años No, pero te faltó Me acabo de acordar que dicen que el cantarito también lo puede hacer con mezcal Ok Uy, yo nunca he probado mezcal Es parecido al... Yo nunca he probado mezcal Es más suave que el tequila, ¿no? Yo creo que es más duro Yo creo que es más fuerte Sí, ese que trae este... Hay unos que traen un gusano y todo A mí no me da el gusano, gracias No, pero sabe... Mezcal se da como a tierra, ¿no? Sí, sí, no lo he probado, la verdad ¿Tú te gustan el nunca se paga mezcal? Sí, ¿verdad? Hombre, ¿a veriste? Vamos, vamos, vamos Ahora sí Ahora sí ¡Chaito! ¡Nos vemos! Bye, salud Por los negocios ¡Adiós! Cuide el cantarito Seguramente sí ¡Puepa! ¡Rrrr! ¡Rrrr! ¡Jajaja!